Bien, lo primero que vamos a ver es un pequeño repaso de shaders Como ya sabrán, en la clase anterior trabajaron mayormente con el Fragment Shader y el Vertex Shader O Vertex Shader y Fragment Shader Y estos shaders son programas que se ejecutan en el lado de la GPU Es básicamente un archivo en el cual nosotros desde la CPU le pasamos información Y en la GPU se va generando una cierta geometría o alguna forma que se va a terminar viendo en la pantalla Que es lo que queremos Respecto a los shaders, hay dos tipos principales pero existen unos cuantos adicionales El primero que tenemos es el Vertex Shader, que es el que se usa mayormente para escribir O sea, para escribir como posiciones de vértices Después tenemos una fase adicional que se le llama la tesselación Que esto sirve para generar vértices adicionales en base a lo que se genera en el Vertex Shader Es como si yo quisiera generar como hijos de estos vértices Como si yo pudiese usar la información de estos para generar más vértices Y así no sobrecargo tanto el Vertex Shader Y a esta fase se le llama tesselación Después hay otra fase adicional que se encarga del Geometry Shader Que lo que se hace acá es aplicar como cambios sobre los vértices Así como respecto a un ángulo o rotación Es más que nada para efectos Después se tiene el clipping que es ya donde como que se escala la pantalla Todos los cambios que se hagan sobre los vértices se escalan como en la pantalla definida Y por último tenemos la restrización Y después le sigue la parte del Fragment Shader que es donde se colorean los píxeles Ahora hay que diferenciar que un fragmento no es lo mismo que un píxel De hecho, usualmente para tareas de coloración por parte de OpenGL Hay un Fragment Shader asignado por píxel Y esto es como si un fragmento de píxel estuviera encargado de un área de píxeles Sin embargo, puede provocarse que dos fragmentos se sobrelapen sus áreas Y ahí puede ser que el píxel pueda optar por uno de los dos fragmentos Elige por uno de los dos Hay casos en los cuales O sea, no, no es que haya casos Uno puede controlar esto usando pruebas de profundidad Que es el Deep Test Y ahí en ese caso elige como el más cercano al punto de vista En este caso, por ejemplo, si yo tuviera dos capas de Así como dos fragmentos sobrelapados Encino de un píxel, va a elegir el que está más arriba Otro aspecto importante que deben recordar Es que los shaders se escriben en GLCL Que es el lenguaje de OpenGL para los shaders Que está basado en C y está pensado para que se corra en GPU Acá lo importante que tienen que manejar son los tipos de data Y los más importantes son los vectores Que es donde mayormente corren información Y tienen distintos tipos de vectores Tienen booleanos Enteros con signos Enteros sin signos Enteros de punto flotante O sea, perdón Precisión O sea, números de punto flotante Con precisión simple Y acá lo que es La declaración indica Como el tipo del dato En este caso, por ejemplo, acá entero Que va a ser Y después viene la parte que se denomina que es vector Y el n que es para indicar Cuántos valores son De cuánto va a ser mi vector Por lo general, el n va a ser de 2, 3 o 4 Y un último detalle Es las entradas y las salidas Por lo general, uno con O sea, con la denominación de in and out en las variables Uno puede indicar Qué argumentos yo le puedo dar de entrada al shader Y qué argumentos ellos entregan de salida Por ejemplo, en este caso El vertex shader está entregando De salida un vertex color Que esto después lo utilizará el fragment shader Y este por otro lado Lo recibe como entrada el vertex color Hay un tipo más De variable que Es importante mencionar Que es el uniform Y el uniform También es un tipo de variable Que puede servir de entrada La diferencia del uniform Respecto a los in y out Es que el uniform es global Dentro del programa del shader ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá tenemos In v4 vertex color Pero esta variable vertex color Solo existe dentro del fragment shader Si, por ejemplo, yo declarara Uniform vertex color Esta variable existiría En todos los shaders De mi programa shader Recuerden que el programa shader Se compone del vertex shader El fragment shader Y estos shaders que son opcionales Si yo declaro, por ejemplo Una variable uniform En el vertex shader Esta variable va a ser visible Tanto por el fragment shader Geometry shader Deselection control shader Todos esos Esa es la 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 Como el La especialidad del Del Uniform La variable uniform ¿Alguna duda con eso? Ya Sí, igual me contaron que Habían estado entendiendo mejor El asunto de shader Respecto a Vao, Bebeo Bien Ahora vamos a Pasar a la tarea Entonces Tienen la generación De fractales Y en esto Esta tarea es individual Se les pide un código Fuente con su respectivo Mechfile O sea que Este código Y este código Tienen que estar separados Pueden estar separados No tienen que estar juntos En un mismo código Así que No se No se Como asuste No se Quiere la cabeza Intentando dejar las dos cosas juntas Pueden hacerlo si quieren Pero No es No es requisito Y por último Una explicación De Lo que Lo que se considera Como Qué es lo que se ve Por qué se genera esto Qué es lo que ustedes ven Bien Primero tenemos acá El fractal de Julia Pero antes de hablar Del fractal de Julia Vamos a hablar Del fractal de Mandelbrot Y el fractal de Mandelbrot Es una serie de números complejos Que sigue Que sigue Las reglas de Mandelbrot Para analizar La divergencia De estos números Respecto A las reglas Del set El set de Mandelbrot Sigue esta regla Esta Esta es la función Que rige El fractal de Mandelbrot Y Un número Va a formar Parte del fractal De Mandelbrot Un número complejo Si es que Este Este número No divierge Con esto me refiero A que Si se estudia Una secuencia Por ejemplo De Tomando un Número complejo Igual a 1 Esta secuencia Va a diverger Por lo tanto Va a estar fuera Del set de Mandelbrot Por otro lado Si el Este número Complejo Por ejemplo Este número Se mantiene En un Rango de valores Bien acotado Y por lo tanto No diverge Y ese va a formar Parte del Tractal de Mandelbrot Vamos a Pasar como A las reglas Del código Bien Como ya les dije El Tractal de Mandelbrot Tiene la regla Que el primero El set se inicia Con un valor Cero Esto lo vamos A ver en el Shade de GLSL En En el La sala Espera Sigamos Bueno El primero El valor Z se inicia Con Valor Cero Como indica La regla Después Los valores De C Se deben Ajustar A las reglas De Mandelbrot Que esto Creo que Tiene que estar Escalado Entre Menos 2 12 Y 0 74 Para el X Y Para el Y Tiene que estar En Esto era Menos 1.12 Y 1.12 Esos son los Valores de ajuste Para Los valores Que es Que es lo que Se está Haciendo Acá Que es lo que Usamos Acá El tercer Elemento Importante Del fractal De Mandelbrot Es el radio De escape El radio De escape Va a servir Para indicar Si El valor Que yo voy A estimar Para la Divergencia O sea Si el valor Que yo estoy Calculando Divierge O no Y esto Lo vamos a utilizar En la construcción Del fractal En la cual Tenemos una Cierta cantidad De iteraciones Entonces En cada Iteración Yo Calculo Esta Función Que es Z Z cuadrado Más C Siendo C Número Complejo Por cierto Para que se Entiendan bien Este número Complejo La componente X Va a ser La parte Racional Y la parte Y va a ser La parte Compleja La parte Real Y la parte Compleja Bien Entonces Para el Cálculo Del Z Punto X Va a ser La componente Real Al cuadrado Menos La componente Imaginaria Al cuadrado Ahora ¿Por qué Es un menos Y no un más? Porque recuerden Que esto es Este Z.i Es como si Estuviése Agregado Con una raíz De menos 1 Y raíz De menos 1 Al cuadrado Va a ser Menos 1 Y por eso Se cambia El signo Y por Y por El otro Lado Abajo Vamos a Tener La otra Componente Que va a ser 2 Por Z Punto Por la Componente Real Por la Componente Imaginaria Esto es Básicamente Es como si Siguieran Esto Z.x Más Z.i Y eso al cuadrado De ahí salen Esos valores Por cierto Las componentes Reales Se les tiene que Asignar Al Z.x Y las partes Complejas Al i Acá en este caso Si bien había Una raíz De menos 1 Al elevarse Al cuadrado Queda como menos Simplemente Como menos 1 Y esto ya deja De ser un número Complejo En cambio Acá tenemos 2 por Z Por x Por z Por y Y en este caso Si hay una raíz De menos 1 Atribuida Por lo cual Esta parte Es compleja Y se le asigna Al i ¿Se entendió Esa parte? Si Ya Abre el chat Ok Bien Una vez que yo Tengo estos valores Yo puedo Analizar la Convergencia Y divergencia Y para esto Yo tengo que A partir del Z.x Y el Z.y Agarrar la Raíz cuadrada De la Suma de estos Componentes Y si El valor De esa Operación Es mayor Al radio De escape Simplemente No forma Parte Del Set de Mandelbrot Y se termina La iteración Volviendo Volviendo al código Es lo mismo Que tenemos acá Acá Nosotros Ajustamos El valor De C Para que Lo podamos Utilizar Es lo que Mencionamos acá Que se ajustan Las reglas De Mandelbrot Y bueno Esto de acá Es más como Reglas para Mover la cámara Y por último Aquí Ocurre La codificación Acá Definimos La cantidad De iteraciones Y empezamos A armar El set De Mandelbrot En este caso Como ya ven Bueno En realidad Acá lo hice En una operación Con vector Pero Es lo mismo Que les mencioné Para El Z.x Es la resta De los cuadrados Más la componente Compleja O sea Perdón La componente La componente Real del C Que es lo mismo Acá Z.x Por Z.x Menos Z.x Por Z.y Y bueno Acá el más C Esto O sea Esto Lo hace Lo toma OpenHeal Solo Pero es como Si yo tuviera Esto V2 Z.x Es como Si tuviera Eso Y lo mismo Para la Segunda Componente Que vendría A ser El i Que es Donde yo Dejo Las operaciones Con los números Los números Complejos Después Yo analizo Este valor Que es lo que Le comentaba Que calculamos La raíz cuadrada De estos De la suma De los cuadrados De estos valores Y con esto Analizamos La divergencia Y por último Hacemos El coloreo Y El resultado Si acá está En este caso Vamos a darle Cinco iteraciones Ahí recién Como que se ve Algo muy Desordenado O sea En realidad Ni siquiera Es como La forma De fractal Pero este Se va Refinando A medida Que se le Otragan Más Interaciones Con 10 Ya se empieza A ver Más completo Si lo trabajamos Con 100 Y ahí tenemos Una forma Más apreciable Y si Se aprecian bien Si aprecian bien Esa forma Grande que se ve Del fractal Se va Replicando En las partes Más chicas Por ejemplo Ahí En que se ve Como Medio como Diamante 2D Y ahí también Replica la forma Mayor También acá Que si se ve En esta región Del sur También Replica Como la forma Grande Y así Se va A ver Que van Trabajando Cada vez Con más Y más Interaciones Por ejemplo Acá con 1000 Pueden ir Con mayor Detalle Pueden ir Viendo Que tanto Se va Repitiendo El fractal Y Este fractal O sea Esta forma Se puede ir ajustando De acuerdo A la complejidad Del Como De La fórmula Por ejemplo En este caso Estamos trabajando Como si fuera F De z Igual a Z cuadrado Más c Pero si yo Por ejemplo Quisiera Trabajarlo Con z Al cubo Esto Sería Z Por z Por z Por z Punto x Menos Esto Vendría A ser Z Por Z Y Menos Y 3 Por z Punto x Por z Punto y Y esto Vendría A ser 3 Por z Punto x Esto Tendría A ser Menos Z Punto y Por z Punto y Por z Punto y Por Cierto Nota Aparte Si ustedes Modifican El Programa El Cheddar No Hace Falta Que Compilen El Código Entero Ya Que El Cheddar Es Como Algo Aparte Y Y Ahí Cambia La Forma Aunque Creo Que Esta No La Del Cúbico Este Cuadrón Menos Z Por I Z Por I Es Menos Uno Si Debe Estar Bien Alguna Duda Con 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 El Fractal De Mantel Brot No Ya Vamos a Volver Esto Como Estaba Antes Muy Bien Y La Tarea Que Se Les Pide Es Construir Un Fractal De Julia Ahora Lo Que La La Verdad Julia Y Mandelbrot Son Bastante Parecidos Porque Son Algoritmos Basados En Son Algoritmos Caóticos Basados En Tiempo De Escape De 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 Julia En El Caso De Julia Lo Que Primero Definimos Que Va Ser El Radio Escape Y Lo Segundo Es Que Z Se De Escalar De Acuerdo A Las Reglas Del Z De Julia En este Caso Se Escala De Acuerdo Al R Y En Este Caso Toma El Valor Del Pixel En X Y El Pixel En Y El Valor De C Puede Ir Definido Por 1 Pero Acuérdense Un Punto Importante Que Se De Cumplir Es Que Para R Se De Cumplir Que R Al Cuadrado Menos R Debe Ser Mayor Al Módulo De C Esa Regla Debe Cumplirse Bueno También Es Explicable A Mandel Pero Esta Regla Se Cumple Para Los Dos Hay Por Cierto Por Temas Didácticos O Más Fáciles Entender Se Trabaja Con R Igual Dos De Escape Y Después Para La Construcción De Fractal Es La Misma Forma El Cálculo Del F Z Se Sigue De Esta Misma Forma Que Z X Al Cuadrado Menos Z Al Cuadrado Más C Punto X Que Esto vendría A ser Como La Parte No Compleja Y En Z Punto Y Se Le Asign La Parte Que Es Compleja Por Por Último Algo Que Les Quiero Mencionar Acá Es Que Esta Fórmula Que Ven Acá Se Puede Utilizar Para Construir Un Fractal De Un Set De Julias Pero En Cualquier Grado De Complejidad Ahora La Probe Con Mander Brot Para No Me Funcionó Pero Es Básicamente Aquí Yo Defino El Grado De La De La Ecuación O sea Perdón Si Acá Con esto Defino Como El Grado De Complejidad Y Esto Va Construir La Figura Por Último Al Igual Que Mander Brot A Partir Del Cálculo Z. X Y Z. Y Yo Calculo La Convergencia Divergencia Que Va A Tener Mi Fractal O Si El Los Puntos Estudiados Y Si El Valor Se Escapa Del De Escape Se Y La Bueno La Visualización La Visualización Que Deberían Tener Debería Ser Algo Así En El Caso La Tarea Que El Profiles Pidió Que Es Con Ese Valor Fijo Para El Número Complejo Y Por Ejemplo Acá Tengo Un Ejemplo Del Fractal De Julia Esto Es Cosas En S Ahí Tiene Una Visualización Del Set De Julia Acá En este caso La puedo Modificar Con El Mouse Que Se Vendría Ese Como Este Es Como El Caso De Valor De C De Módulo S Como Más Simple Y De Ahí Va Como Cambiando En Este Caso Para Este Tipo De Fractal Si El Valor Del Número Complejo Se Va Calculando Como Una Fórmula De Cosenos Y Senos Pero No Puedo Entrar Mucho En Dalla Porque Sería Darles La Tarea ¿Alguna Duda Que Tengan Respecto Al Fractal De Julia Antes De Seguir O Lo Entendieron Bien En Todo Caso Igual Después Todo Va A Quedar Subido A Youtube Y También Pueden Hacer Las Dudas Por Slack Ok Bien Si no hay dudas Con el Con el Fractal De Julia Con el Con la parte Del set De Julia Vamos a Pasar Al Otro Ejercicio Que Es Serpinski En Este Caso Primero Voy A Partir Explicando El Triángulo De Serpinski Entonces A ver Acá Entonces ¿Qué es El Triángulo De Serpinski Serpinski Si Se Escribía Ah Si Está Bien El Triángulo Serpinski Es Un Fractal Que Es Básicamente Tener Triángulos Dentro De Triángulos Y Para Generar Este Fractal Para Generar Este Fractal En La Tarea Lo Que Ustedes Van A Tener Que Utilizar Es Un Algoritmo Que Se Le Llama Juego Del Caos Ahora ¿En Qué Consiste El Juego Del Caos El Juego Del Caos Es Un Algoritmo Que Consiste En Tener Primero Los Tres O sea Para El Triángulo Serpinski Es Agarrar Dos Pares De Vértices Y Generar Un Punto Entremedio Después La Siguiente Interacción A partir De Ese Punto Entremedio Y Eligiendo Cualquiera De Los Otros Tres Vértices Yo Genero Otro Punto Entremedio De Esos Dos Después La Siguiente iteración Ese Último Punto Que Genere De Nuevo Yo Elijo Otro Vértice Al Azar Y Calculo El Punto Entremedio De Esos Dos Entonces Para El Triángulo Serpinski El Algoritmo Construcción Ah Si Ahí Salió La Derta De 10 Minutos En 10 Minutos Tendremos Un Descanso Por Mita Intentar Terminar La Construcción Con El Algoritmo De Juego Del Caos En Este Caso El Primer Paso Vendría A Ser Elegir Un Vértice Al Azar O Más Bien Elegir Dos Vértices Al Azar Segundo Vendría Ser Crear No Calcular Calcular El Punto Medio Entre Estos Dos Dos Vértices Después Tendremos El Tercer Paso Que Vendría Ser A Partir Del Último Punto Calculado Tomar El Último Punto Calculado Después Vendría Elegir Otro Vértice Al Azar Y Calcular El Punto Medio Entre Calcular E Insertar Al Set El Punto Medio Entre El Último Punto Insertado Y El Vértice Elegido Y Por Último Volver A 3 Esto Vendría A ser Como La Construcción Del Tiángulo Sertinski Para Usando El Juego Del Caos ¿Alguna Consulta? No Por Ahora Ya Y Ahora Vamos A ver Cómo Se Debería Visualizar Esto Primero Vamos A ver La Visualización Y Después Voy A Explicar Como Este Algoritmo Junto Al Código Ejercicio 2 Ah Por Cierto Esto Mientras Más Puntos Se Visualizan Mientras Más Puntos Utilicen Más Van De Mejor Forma Se Va Visualizar Como El Triángulo Sertinski Por Ejemplo Acá Si Yo Trabajo Con 10 Puntos No Se Ve Nada Pero Claro Porque Es Harto Espacio Para Que Lo Cubran 10 Puntos No Es Como Que Se Vaya Esperar Algo Bonito En Cambio Si Yo Trabajo Con Más Puntos Por Ejemplo Con 50 Ahí Ya Se Ve Como Todavía Más Inundado Pero No Suficiente Cambio Con 1000 Con 1000 Se Empieza A Visualizar Al Mejor Que Esto Ya Se Asemeja Al Triángulo Ser Pinky Con 10000 Y Esto Está Mucho Más Claro Y Por Último Con 100000 Punto Y Ahí Es Totalmente Es La Forma Del Triángulo Ser Pinky Ahora Hay Una Variación De Este Algoritmo Que En Real Lo Que Hace Es Que Vamos A Y Este Vamos A Llamarlo 2 B Que Es Insertar Un Punto Al Azar Dentro Del Triángulo Principal Y También Se Puede Generar Un Triángulo Ser Pinky De Esta Forma Calcular Entonces Al Final Son Puros Puntos Si Nunca Son Líneas No En Este Caso El Triángulo Ser Pinky Es Un Algoritmo Que Se Forma De Forma Geométrica Con Puros Puntos Pero Este Utilizando El Algoritmo De Juego del Caos Hay Otros Algoritmos Que Pueden Trabajar Con Líneas Pero No Funcionan Con El Algoritmo Juego del Caos Pero Para Y Vamos A Volver En Un Rato Ahora Si Bueno Como Ya Les Mencione El Algoritmo Reciente Es Para Generar El Triángulo Ser Pinsky Que Es El Juego Del Caos Sin Embargo El Juego Del Caos También Se Puede Modificar Para Generar Lo Que Se Conoce Como Alfombra Ser Pinsky Vamos A Ingrasar Un Momentito Ahí Si Bueno El Algoritmo Como Les Mencionaba El Triángulo O sea El Algoritmo De Juego El Caos Se Puede Modificar Para Generar Lo Que Es La Carpeta De Certíquica Es Lo Que Se Les Pide La Tarea Sin Embargo Que Hay Que Tener Unas Cuantas Consideraciones Que Las Vamos A Explicar Ahora En Detalle Que Es Esto Vendría Ser Para La Alfombra De Sierpinski Ahora Un Dato Importante Que Hay Que Destacar Antes De Seguir Es Que Para El Triángulo Ser Pinky Yo Empiezo Con Tres Vértices De Triángulo Sin embargo La Alfombra Ser Pinky Yo Comienzo Con Ocho Vértices De Cuadrado En Este Caso Como Se Podrán Imaginar En Este Caso Va A Ser Uno Dos Y Tres Esa Vendría Ser Como Los Vértices En Cambio Acá Para El Cuadrado Vendrían Ser Uno Dos Tres Vendría Ser 8 7 6 5 Y Acá 4 Esos Vendrían Ser Como Los Vértices Iniciales Y A Partir De Esto Yo Procedo De La Esa La Esa La Esa La Esa La Esa La Esa Esa La Elijo Dos Vértices Al Azar Calcula El Punto Mediante De Dos Vértices Y Tomo El Último Punto Calculado Y Después Elijo Otro Vértice Al Azar Pero Acá En Quinto Paso En Donde Es Calcular Es La Distancia No Es El Punto Medio Es A Insertar El Set A Un Tercio De La La De La Distancia Entre El Último Punto Insertado Y El Vértice Elegido Ese es El Detalle Que Tienen Que Tomar De hecho Si Logran Hacer Bien Ejercicio Dos Deben Tener Algo Así Eso Es Lo Que Se Genera Esto Vendría A Ser La La Alfombra De Ser Pinsky ¿Alguna Duda Con El Con El Con 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 El Juego Del Caos Para Generar La Alfombra Ser Pinsky No Ya Entonces Vamos a Revisar Ahora Como La Parte Codificada Del Juego Del Caos Pero Para El Caso Del Triángulo Ser Pinky Bien Como Ya les Dije Lo Primero Que Se Hace Es Definir Los Tres Vértices Del Triángulo En Este Caso Son Estos Tres Acá Que Si bien Este Vendría Ser Como El Punto De Más Arriba En Este Caso Vendría Ser El Uno Después Tengo Lo Lo Vendrían A Ser El 2 Y El T O sea Este Es El 3 Y Este Es El 2 Posteriormente En Este Caso Yo Elegí El Paso 2 B Que Insertar Un Punto Al Entre El Triángulo Principal Que Puede Ser De Esta Forma Puede Ser Un Punto Arbitrario Elegí Así Por Ustedes Pero La Cosa Es Que Esté Dentro Del Triángulo Y Después Yo Recojo El Último Punto Que Inserté En Este Caso Yo Sé Que Va A Ser En De Este Punto Ah Importante No se olviden Que También Tienen Una Tercera Parte Que Es Z La Tercera Coordenada Pero Siempre Para Estos Ejercicios Va A Ser 0 0 Bien Como Les decía Acá Es Donde Yo Recojo El Último Punto Que Inserté Que Es Tomar El Último Punto Calculado Y Elijo Otro Vértice Al Azar En Este Caso Yo Lo Llamé Eso Que Definí Después Yo Calculo La Distancia Media Entre El Punto Entre El Último Punto Que Inserté Y El Vértice Que Elegí En Este Caso Es Simplemente La Suma De Los Valores De Las Coordinadas Dividido En 2 Y Después De Eso Eh Vuelvo A 3 Que Es Tomar El Último Punto Calculado Que Es Lo Que Estoy Haciendo Acá Tembeki Tempi Lo Reemplazo Por Por Los Valores Que Inserté Recién Y Esto Se Repite Para Todos Los Puntos Y Estos Puntos Son Los Que Al Final Ustedes Observan Que Se Que Es Lo Que Se Genera En El Triángulo De Serpinski Ahora Ustedes Tienen Que Hacer Las Modificaciones Correspondientes Sobre Este Método Para Poder Construir La Al ¿Alguna Consulta Con Eso? ¿O Se Entendió Bien? Ya Bueno Una Lo voy a Volver A Mencionar Que No Lo Había Mencionado Antes Que Para El Caso Del Triángulo Serpinski Ustedes Tienen Que Trabajar De Forma Geométrica Esto Vendría A Hacer Que Ustedes Calculen Como Los Puntos O Con Un Algoritmo Ustedes Calculen Los Puntos Desde El Lado De CPU Que Van A Utilizar Por Otro Lado El El Primer Ejercicio Que Vendría A Ser El Set De Julia Lo Que Ustedes Tienen Que Hacer Es Trabajar De Forma Rasterizada Con Esto Me Refiero Que El Cálculo Ahora Como Un Último Detalle Es Que Es Bastante Importante Como Mencionar De Que Sirven Como Cuál Es El Objetivo Estos Fractales Bueno Tristemente El Fractal De Mandelberg Y El Fractal De Julia En Aplicaciones Bueno No Son Muy Útiles Ni Siquiera Para Decoración Pero Sirven Bastante Para Comprender Bien Cómo Trabajan Los Fractales Y Hay Muchos Fractales Que Si Tienen Aplicación Ahora Mismo El Fractal De El Fractal Que Forman Los Triángulos De Serpink O La Forma Serpink Esos Tienen Utilidad En El Caso De Redes Donde Se Pueden Utilizar Estos Para Construir Como Conjuntos De Routers Y Diseñar Como Redes Conexas Ahí Tienen Aplicaciones Tanto El Triángulo Serpink Como La Forma Serpinski Y También Hay Muchas Formas Naturales Que Se Pueden Encontrar En Conjuntos De Células O En Cristales Que Siguen Formas De Fractales Y Tanto Mandelbrot Como Julia Son Buenas Fractales Para Estudiar Otros Fractales Ahí Como Que Radica Su Importancia Y Otro Objeto Otra Nota Importante Respecto A Mandelbrot Y Julia Es Que Son Muy Buenos Ejemplos De Que A Partir De Un Par De Simples Reglas Se Pueden Generar Estructuras Muy Complejas Alguna Consulta Que Tenga Algunos Ustedes Sebastián Que Ya está Un Poco Más Tarde No Pero Ahora No Ya Bueno Entonces Ya Resumiendo La Y Antía Vimos Un Poquito Repaso Rápido De Shaders Tienen El Vertex Sele Y El Framement Shader Por General Pero También Pueden Utilizar Los Shaders De Selación Y Geometría Para Aplicar Cambios Vimos Lo Que Son Las Variables De Entra Y Salida En Este Caso Los In Y Out Que Son Como Exclusivos Dentro Un Shader Pero Por Último Vimos Los Tipos De Datos Que Se Usan Que Son Los Vectores Y Eso Fue Respecto A Shaders Después Tenemos La Tarea Como Ya Les Dije El Fractal De Julia Que Para Esto Hicimos El Ejemplo De Mandelbrot Que Cumple Estas Reglas Y El Ejercicio Así Es Como De Trabajarse El Shader Para El Fractal de Mandelbrot Y Aquí Les Comenté Las Modificaciones Que Se Hacen Al Respecto Para Obtener El Fractal De Julia Y Este Es Como El Cálculo Del Fractal De Julia Con Varios Grados Pero No Se Los Van A Pedir De De La Tarea Se Es Al Cuadrado Así Que Pueden Trabajar Perfectamente Con Esta Forma Y Bueno Por Último Vimos Triángulo De Serpinski Y Alfombra Serpinski Vimos El Código De Triángulo Serpinski Para Que Se Vayan Orientando A Cómo Deben Modificar Esto Para Construir La Alfombra Serpinski Alguna Otra Duda Que Tengan De La Tarea No La Alfombra Entonces No Se Trabaja En El Shader No La Alfombra Se Trabaja En El Lado De La CPU Estos Puntos Se Generan De Forma Geométrica En La CPU En El Shader De De hecho Tú Acá Estás Trabajando De Forma Rasterizada Porque Estos Cambios Todas Estas Interaciones Tú Las Trabajas Sobre Los Píxeles En Cambio Acá Tú Vas Definiendo Los Puntos Por Tu Cuenta Claro O También Puedo Trabajar En Tools Si Lo Puedes Definir Un Archivo Aparte Y Pasarlo Ahí Si Te Acomoda Más En Este Caso Este Tools No Se ¿Dónde Lo Saqué? Ah No Esta Era De Otra Cosa Que Estás Hacen Bueno Esta Tarea La Tienen Que Entregar Creo Que Tienen Nueve Días Para Entregarla El Otro Viernes Y Bueno Cualquier Consulta Yo Voy A Estar Atento Al Slack Cualquier Duda Que Tengan En Una De Esas Les Subo Estos Códigos Para Que Tengan De Referencia Y Bueno La Ayudantía La Queda Grabada Y Va A Queda Subida En El Canal de Youtube Bueno Si No Hay Más Consultas Pueden Retearse Nomás Que Tengan Felices Fiestas Igualmente Gracias Gracias Y Vuelto